Bueno, hola a todos, buenos días y bienvenidos a este webinar titulado Seguridad de Ruteo con RPKI. Yo soy Elisa Peirano y trabajo en el área de investigación y desarrollo de LACNIC y les voy a hacer una pequeña introducción. Antes quería comentarles que esta sesión va a ser grabada y luego compartiremos la grabación con todos los asistentes. A ver que les comparto. Bueno, este webinar Seguridad de Ruteo con RPKI es parte de una de las tantas actividades que se hacen en el marco del programa de embajadores de IMAGD de LACNIC y les quería entonces presentar a los embajadores elegidos para este año que son Andrés Alberto Cortés Fuentes de Costa Rica, Celsa Sánchez de Chile, Raid Mesiterio de Venezuela, Hernán Samaniego de Ecuador y Richard Uchani de Bolivia. Y aprovecho también a agradecerles mucho a los cinco por la convocatoria para este webinar y por todas las actividades que han estado desarrollando en sus países y en la región a través de este programa. Entre estas actividades hay un poco de todo, bueno, despliegue de copias cénicas DNS, de colectores BGP, fortalecimiento de capacidades locales, investigaciones y estudios varios, sondas de medición y, como es este caso, despliegue de RPKI y, bueno, también de IPv6, DNSSEC y algunos más. Así que un poco sobre RPKI les comparto unas estadísticas de MANRS sobre incidentes de seguridad. A la izquierda pueden ver los incidentes a nivel global y a la derecha en la región de LACNIC. Y acá les dejo, por si quieren ver los datos, el link al observatorio de MANRS. Después, más adelante, en la presentación principal vamos a estar comentando también esto. Y, por otro lado, en el monitor del Ford Project, la cobertura de RPKI en IPv4 y IPv6 para toda la región. Acá pueden ver también los datos. Entonces, esto como una pequeñísima introducción para dar paso a la presentación sobre RPKI, que va a estar a cargo de Guillermo Sicileo. Guillermo es el líder de investigación y desarrollo de infraestructura de Internet de LACNIC, así que ahora le doy la palabra a él. Bueno, gracias Eli. Bueno, voy a poner la presentación y vamos a hablar un poco de estos temas. Como dijo Elisa, el tema de los incidentes de seguridad, los incidentes de seguridad en el ruteo, es algo que sigue siendo alto, si bien ha disminuido en el último tiempo. Ahí en esos gráficos que mostró se puede ver cómo viene bajando. Y un poco creemos que todas estas campañas que hacemos para el uso de RPKI tienen que ver con eso. Justamente la adopción de RPKI es una de las principales formas hoy de evitar los incidentes de ruteo. Pero, bueno, estamos hablando de incidentes de ruteo y aún no hemos definido de qué estamos hablando, así que voy a empezar con eso. ¿De qué tipo de incidentes hablamos? Hay dos tipos de incidentes fundamentales, que son los secuestros de rutas. Este es uno de los principales. Este es un incidente que puede ser intencional o por error en la operación. Muy común por error en la operación, pero también hay muchos casos de secuestros intencionales. El error en la operación es que uno configura mal los filtros o los anuncios o hace alguna configuración en BGP que no es la que debería. Y eso ocasiona un problema. Intencionales. Bueno, ya ha habido varios casos que han usado esto para desviar el tráfico hacia otro sitio. Y entonces uno puede después hacer determinada acción con el tráfico que recibe. Entonces, por ejemplo, se ha usado para robo de bitcoins, para redirigir sitios usando DNS falsos y demás. Entonces, si queremos estar seguros en internet y poder usarla para nuestras transacciones importantes, necesitamos que el ruteo funcione bien, porque el ruteo, así como el DNS, son las dos bases de la internet hoy en día. Entonces, ¿cómo funciona este secuestro de rutas? Supongamos acá que tenemos varios sistemas autónomos interconectados, que es la internet en sí hoy en día. Y este cliente, que está conectado al sistema autónomo 65501, quiere llegar a esta dirección 2001 de B8FF002.2.20. ¿Cómo llega ahí? Bueno, este cliente lo que va a hacer, como es un cliente final, le va a mandar todo el tráfico, va a tener un default gateway, que va a mandar todo a su proveedor de internet, que va a ser el 65501. El 65501, cuando reciba un paquete o un tráfico para esta dirección, va a mirar en la tabla de ruteo y ve que tiene esta dirección 2001 de B8FF00-40, y que le dice que la recibió a través del 65, del sistema autónomo 65510, y originada en el 65510. Perdón, 65502, y originada en el 510. ¿Esto por qué se da? Bueno, porque justamente anunciando por BGP, el sistema autónomo 65510, que tiene la red barra 40, esta 2001 de B8FF00-40, este sistema autónomo publica por BGP esa red, este 65502 la prende y la redistribuye a los otros, o la red pública, a los otros sistemas autónomos. De la misma manera, el 509 anuncia esta dirección barra 24 de IPB4, la 198-51-100, y el 65502 la prende y la enseña a los otros sistemas autónomos. Este es el comportamiento normal, entonces, bueno, de esta manera, cuando este cliente quiere llegar a esta dirección, barra 2001 de B8FF00-20, va a venir acá, este tiene la ruta para ir atrás del 502, le llega el tráfico al 502, el 502 también tiene la ruta y lo manda al 510, y ese es el camino normal. Ahora, ¿qué sucede si de repente el sistema autónomo de abajo empieza a anunciar un prefijo de la misma red, 2001 de B8FF00, pero más específico, barra 48? cuando este sistema autónomo lo empieza a anunciar, si el 502, el 65502 no tiene filtros configurados, entonces va a aprender eso y lo va a poner en su tabla de ruteo porque es una ruta más específica y va a ser la mejor ruta a esa red. Entonces lo va a poner en la tabla de ruteo. Como pasa con las otras redes, también las va a anunciar a los otros sistemas autónomos, entonces finalmente va a quedar en el 65501 estas tres redes. Ahora esta es mucho más específica, entonces por una cuestión de cómo funciona la ruteo en Internet, las rutas más específicas le ganan a las más generales, entonces ahora cuando el cliente mande tráfico a esta dirección, no va a ser más este camino, sino que va a ser desviado y va a ser este. Esto que parece complejo no lo es y en realidad si estos sistemas autónomos el 502 y el 501 no tienen filtros o controles, cuando este anuncie este prefijo por BGP, todos lo van a aprender y ya van a tener la ruta de desviadices. Ese es el problema más grande que tiene BGP, porque BGP fue pensado en otra época donde la realidad era mucho más chica y con fines académicos y no había los riesgos que hay hoy. Entonces, ese comportamiento ustedes en cualquier laboratorio que hagan de BGP lo pueden probar, es muy simple de ver que con un anuncio incorrecto ustedes pueden desviar el tráfico y como decíamos este anuncio puede verse a errores o puede ser intencional. Yo desvío el tráfico para hacer algo con ese tráfico y luego se lo puedo mandar de nuevo al 65510. El otro caso de incidente es muy común y este sí es más bien por errores en la operación es la fuga de rutas, road leaks. Hay algunos casos cuando aprendemos prefijos del proveedor por ejemplo o de un PIR cuando aprendemos prefijos de un proveedor no deberíamos anunciarlos a otro PIR. Digamos, hay relaciones entre la comunicación entre sistemas autónomos que están ya más o menos definidas que son la relación prevedor-cliente o relación de PIR. Entonces cuando aprendemos de un proveedor no deberíamos anunciarlo a otro PIR o a otro proveedor. Tampoco deberíamos anunciar lo que aprendemos de un PIR hacia otros PIR o hacia el proveedor. Los prefijos que aprendemos ya sea de arriba o de nuestros PIR deberíamos anunciarlos solo a los clientes hacia abajo. Por ejemplo en este ejemplo que tenemos acá el 65511 podría ser el proveedor de estos dos sistemas autónomos el proveedor de tránsito del 65536 y 65537. Entonces cada sistema autónomo anuncia su propia red este la 2001 de B810 barra 40 y este la 2001 de B820 barra 40. Estos dos sistemas autónomos anuncian sus redes y este les va a dar tránsito a internet. A su vez acá hay una relación de PIR una conexión directa entre estos dos sistemas autónomos donde se anuncian también sus propias redes y esto está bien así funciona o sea este anuncia su red y el otro anuncia su red de esta manera no necesitan pasar por acá si tienen una conexión directa pueden mandar el tráfico directo esto es muy común cuando hay mucho tráfico entre los sistemas autónomos que establezcan una relación directa y envían el tráfico de un lado para otro sin pasar por el tránsito ahora qué pasa si por ejemplo este no tiene filtros configurados y recibe este anuncio bueno si lo recibe y lo pasa para arriba para el proveedor de tránsito es justamente un leak o una fuga de ruta ¿por qué? porque esto que decíamos lo que se aprendió de un PIR no se debería anunciar a otro PIR ni al proveedor de internet porque si yo lo reanuncio bueno en este caso es el mismo prefijo de la misma longitud pero si fuera un prefijo más específico yo estaría causando un camino así en vez de venir directo estaría pasando por el 65537 y eso trae varios problemas además de que el 65537 podría analizar ese tráfico o hacer algo con eso puede saturar enlaces que no están preparados para ese tráfico por ejemplo este enlace del 65537 con el 511 podría tener una determinada capacidad que cuando yo empiezo a recibir tráfico que no es para mi sistema autónomo se satura esto particularmente pasa cuando se fuga un conjunto de rutas grandes por ejemplo cuando se fuga una tabla completa de rutas eso es un error bastante común que cuando uno empieza a aprender de un proveedor la tabla completa y después la anuncia a un PIR a un IXP bueno eso causa problemas si no hay filtros configurados entonces bueno esos son los dos tipos de incidentes más básicos y más complejos de solucionar ¿cómo podemos hacer para mitigar esos incidentes? bueno hay un conjunto de acciones que es este programa MANERS empezó siendo Internet Society ahora es un programa colaborado colaborativo entre los distintos participantes que son las normas para seguridad de ruteo mutuamente acordadas la idea de este programa es que bueno despertar conciencia en estos problemas que había de ruteo esto empezó hace muchos años y promover que la industria misma pueda resolver esto de una manera eficiente y no tener que esperar a que haya regulaciones o algún otro tipo de marco jurídico para resolver entonces lo que hace el programa es justamente mediante la participación de los operadores y otras organizaciones involucradas es definir qué cosas debería hacer un operador por ejemplo para tener en cuenta los problemas de seguridad entonces manners fundamentalmente da soluciones a tres clases de problemas información de ruteo incorrecta que es de lo que vamos a ver en lo que vamos a hablar tráfico con IP de origen falsificada esto es algo que es importante para evitar los ataques de denegación de servicio y denegación de servicio distribuida y la otra es el tema de la coordinación y colaboración entre los operadores de red esto es muy importante al momento de detener un ataque cuando uno está pasando por un ataque ya sea de denegación de servicio o sea de ruteo que como estas cosas que estuvimos hablando bueno la forma en que se solucionan esas cosas es hablando con los otros operadores y logrando que pongan filtros y que detengan a los atacantes bueno como decía Manners para lo que es operadores de red Manners tiene varios programas para operadores de red para IXP para CDN y en lo que tiene que ver con operadores de red son cuatro acciones que hay que tomar que tienen que ver con el filtrado del sistema autónomo lo que decíamos de antispoofing la coordinación global para mantener datos actualizados en bases de datos que la gente pueda consultar y la validación global que es lo que vamos a estar hablando en esta presentación enfocada en RPKI estas dos cosas filtrado y validación global tienen bastante que ver entre sí pero el filtrado es más que nada lo que hacemos en nuestro sistema autónomo cuando queremos anunciar hacia afuera y la validación global es tener una manera de verificar que lo que me anuncian está bien porque bueno lo que es complejo acá es cómo obtener información más allá de nuestro sistema autónomo hoy veíamos en el ejemplo que había un sistema autónomo que era el de abajo el 65509 que empezaba a anunciar una red y los demás la aceptaban porque en realidad no saben si tienen que aceptarlo o no cómo pueden determinar si eso está bien o no BGP no tiene en sí mismo herramientas para determinar eso entonces necesitamos recurrir a otras herramientas entonces por ejemplo cuando tenemos un peeling entre estos dos sistemas autónomos 65501 y 65502 un peeling es una conexión directa entre los dos donde cada uno va a anunciar por BGP sus redes este hacia acá y este hacia acá y de esa manera van a empezar a intercambiar el tráfico este tipo de peeling se usa mucho cuando hay bastante tráfico entre los sistemas autónomos para mejorar ese hacer más eficiente ese tráfico no saturar otros enlaces y demás entonces el 65501 le va a enviar al 65502 todos sus prefijos más los de sus clientes y va a poner un filtro para no anunciar cosas que no deba entonces el 65501 va a saber si tiene que anunciar esta red esta las dos o solo esta o solo esta ¿no? ¿por qué? porque bueno porque son sus clientes el 65501 los conoce entonces puede aplicar filtros a los anuncios ya sea por prefijos por SPAS comunidades y demás ahora cuando quiere aplicar filtros de entrada ¿cómo sabe qué es lo que tiene el 502 detrás qué es lo que lleva cuáles son los prefijos del 65502 y qué sistemas autónomos están detrás eso este no lo sabe porque no maneja este sistema autónomo y no sabe a qué clientes el 65502 les quiere dar tránsito entonces esa es la información que no tenemos en BGP este puede poner cualquier cosa ahí y yo la tengo que aceptar si no tengo más información porque no sé no tengo manera de saber qué hay acá entonces a menos que use una herramienta externa no puedo saber y para eso entonces es que surgen estas cosas como los IRR y RPKI ¿cómo chequeamos que la información que recibimos por BGP es correcta? bueno como decía BGP no tiene mecanismos intrínsecos que permitan verificar esto y se deben contrastar los anuncios recibidos por BGP contra fuentes externos es decir cuando yo recibo anuncios BGP de un vecino de otro sistema autónomo bueno no tengo manera en BGP de determinarlo pero sí puedo consultar estas dos bases de datos los IRR que son los Interacto Routing Registry o RPKI esto es lo que ustedes tienen que tener en la cabeza cuando les hablen de Internet Routing Registry o de RPKI lo importante es que sepan para qué es es simplemente para que los routers puedan cuando hablan BGP con sistemas autónomos externos puedan chequear que la información que reciben se corresponda con lo que está registrado en alguna de estas bases de datos IRR es más antigua RPKI es más moderna hoy nos vamos a enfocar en RPKI pero para que tengan una idea de que son las IRR son bases de datos donde las organizaciones definen sus políticas de routero y los operadores pueden utilizar esa información para generar filtros para BGP muchas veces se pueden automatizar hay herramientas para eso para configurar los routers y generar las listas de filtrados de forma automática hay muchos registros muchos Internet Routing Registry la CNIC tiene uno los miembros de la CNIC lo pueden usar como les decía en esta presentación nos vamos a enfocar en RPKI y RPKI es una tecnología más nueva que se definió ya en final de la década del 2010 bueno no recuerdo exactamente cuándo pero bueno ya tiene sus 10 años de funcionamiento y hoy en día en la región y en el mundo la mayor más de la mitad de los prefijos anunciados están cubiertos por están por robas por RPKI en qué consiste definir una infraestructura clave pública para ser aplicable enrutamiento o sea para BGP en este caso lo que consiste básicamente es que la CNIC o el RIR pero en nuestras regiones la CNIC cuando le da o sea direcciones IPv4 y IPv6 a los usuarios finales o a los ISPs les entregan no solo esos recursos sino un certificado digital que prueba que eso que esa organización es quien posee esos recursos es una prueba verificable de la posesión de los recursos este certificado digital tiene información criptográfica que permite validar quién es el que tiene asignado ese recurso y sólo el que tiene asignado ese recurso va a poder hacer cosas como firmar objetos con este certificado digital entonces la solución RPKI consiste básicamente en dos cosas los ROAS que son objetos firmados digitalmente con este certificado del que hablaba este certificado digital que le entrega la CNIC a las organizaciones que reciben recursos con ese certificado digital viene asociada una clave privada con la cual se firman los objetos y esos objetos llamados ROAS permiten definir cuál es el sistema autónomo de origen para los prefijos que vamos a publicar para nuestros prefijos se firma con la clave privada del certificado y toda esta información se copia en un repositorio accesible públicamente además de los ROAS RPKI define una forma de validación de prefijos que se llama validación de origen esta validación lo único que hace es chequear que el sistema autónomo que origina en BGP los prefijos sea el que le dice algún ROAS que está capacitado para originar esos prefijos esto como veíamos hoy es el último sistema autónomo de la SPAD ese es el que origina el que aparece al final de la SPAD es el sistema autónomo de origen y lo que hace RPKI es validar justamente eso que el sistema autónomo en el ASPAD que viene cuando recibe un anuncio por BGP recibe un prefijo con un ASPAD el último sistema autónomo del ASPAD que es el de origen se corresponda con lo que dicen los ROAS y bueno eso es todo lo que se trata la validación de origen ahora lo vamos a ver un poco más en detalle pero eso básicamente y la gran diferencia que tiene RPKI con lo que era los CRR que tienen lo mismo tienen estos objetos ROAD o ROAD 6 que permiten hacer lo mismo asociar un prefijo con el sistema autónomo que lo va a publicar esa misma información lo que difiere es que acá es mucho más fuerte porque está firmado digitalmente entonces no puede otra organización crear un ROA si no tiene el recurso asignado mientras que en el IRR eso no pasa hay formas de crear los objetos sin tener el recurso así bueno vamos a ver cómo es el mecanismo de validación de origen entonces dijimos que cuando cuando creamos los ROAS y otra información criptográfica pero que no viene al caso todo esto lleva un montón de información criptográfica de otros objetos que no voy a mencionar porque lo que nos interesa acá es usarlo desde el punto de vista de ruteo no nos interesa meternos en la parte teórica de RTKI pero lo que tienen que saber es que cuando ustedes crean los ROAS a través del sistema de Milagnic por ejemplo bueno esos ROAS que son objetos se guardan en un repositorio una base de datos en Milagnic y esa base de datos es pública entonces si ustedes quieren verificar los anuncios que reciben por BGP lo primero que tienen que hacer es instalarse lo que se llama un validador caché un validador de RPKI eso es un software que corre en un en un servidor es que lo que va a hacer es traerse el repositorio se copia el repositorio localmente y acá el servidor hace todo el proceso criptográfico de ver que toda la información que se copió está bien criptográficamente o sea que la cadena de certificados hasta la raíz o el Trust Anchor de RPKI está bien que los prefiscos están dentro de los de los certificados superiores y demás bueno toda esa parte de de validación criptográfica no se hace en los routers sino que se hace en un servidor ¿para qué? bueno para no cargar el procesamiento de los routers y todo eso queda disponible en el caché validador o sea está acá todo una vez que que el caché validador hizo toda la parte criptográfica y analizó y le quedó limpia la tabla de ROAS con esos ROAS hablando un protocolo que se llama RTR los cachés alimentan a los routers y entonces el router ahora va a tener la información de los ROAS cuando reciba un anuncio por BGP va a tener toda la información de los ROAS y va a poder chequear si ese anuncio que llegó coincide o no con algún ROAS y ahí es que se hace la validación de origen esta que decía lo que se verifica es el último sistema autónomo de la SPAT de un prefijo que recibimos de un update que recibimos tiene un prefijo y una SPAT bueno el último sistema autónomo de la SPAT se chequea contra lo que dice el ROAS que debería ser ese sistema autónomo entonces una vez que tenemos los ROAS validados y el caché se lo se lo pasa a los routers los routers van a tener unas tablas de este estilo prefijo longitud y hay un campo que es longitud máxima que es el máximo nivel de desagregación que permitimos y el sistema autónomo de origen entonces prefijo y sistema autónomo de origen es lo básico y acá tiene esta parte de hasta qué nivel podemos desagregar ¿por qué? es importante esto bueno porque si yo soy el que tengo asignado este prefijo 200 por ejemplo soy el sistema autónomo 64500 y tengo asignado este prefijo y yo sé que lo voy a anunciar solo como un barra 21 es un prefijo barra 21 que me asignó la CNIL y lo voy a anunciar lo voy a publicar por BGP como barra 21 yo tengo que decir que solo lo voy a anunciar como barra 21 si no lo voy a anunciar más específicamente conviene ponerlo así para que si alguien lo anuncia más específico no me traiga problemas porque si apareciera con un barra 22 o un barra 24 yo estoy diciendo que eso no tiene que pasar ¿no? entonces de esa manera si alguien me quisiera atacar yo lo evito porque los validadores van a ser los que validan RPKI van a ser que van a chequear y van a decir ah no pero esto con longitud máxima tiene que aparecer con 21 no está bien que aparezca con barra 24 se descarga vean acá que por ejemplo un cambio de este que es un barra 22 si permite desagregar hasta barra 24 ¿quién define esto? bueno el que tiene asignado el prefijo o sea cada uno de ustedes cuando reciben sus prefijos del ACNI van a definir cuál es la política que tienen como están anunciando los prefijos y esto es bien importante lo vamos a ver en un ratito entonces una vez que los routers tienen toda esta información ya ahora sí tienen la información que faltaba entonces pueden asignar de a cada update de BGP un estado de validez que como lo verán es bastante intuitivo que hay válidos e inválidos el válido cuando todo coincide con el ROA esta es la información del ROA entonces si yo recibo por ejemplo el prefijo 192.020 barra 24 y el sistema autónomo de origen es el 64.510 eso sería válido si el sistema autónomo de origen fuera el 64.501 sería inválido porque el ROA dice que tiene que anunciármelo ahí acá hay un tercer estado en RPKI que es no encontrado que es cuando no hay ROA creado para el prefijo por ejemplo si yo dijera el prefijo no sé 179 0 1 0 bueno ese no está acá entonces al no tener un ROA bueno es lo que se llama no encontrado esto es el caso de las organizaciones que no han creado aún sus ROAS entonces RPKI está bien diseñado de manera de que permite hacer una transición y si la organización aún no creó los ROAS no queda como inválido sino que queda en un estado intermedio no es válido pero tampoco es inválido queda en un tercer estado y esos por lo general no se descartan o sea esos esos updates que se reciben esos prefijos que se reciben por BGP que estén en un estado no encontrado no se hace nada con eso no se descarta ni se los invalida ni nada porque bueno eso es muy probable como decía hoy por hoy aproximadamente el 50% de los prefijos publicados en internet tienen ROAS y la otra mitad no en la práctica como tenemos que definir los ROAS bueno lo que hace un ROAS que es equivalente a los objetos ROAS es simplemente asociar un prefijo con el sistema autónomo de origen el sistema autónomo que está habilitado a publicar ese prefijo y con esta información se hace el chequeo de los anuncios entonces todos quienes tienen recursos IPv4 IPv6 o ASN si los recibieron de la CNIC deberían crear los ROAS para eso solamente entran al sistema milacnic y con los datos de usuario y contraseña de administración de recursos los pueden crear los ROAS pueden crear deberían crear si no tienen los ROAS creados ustedes no van a estar protegidos con el RPKI y entonces podrían ser podrían sufrir secuestros de RUD mientras que si ustedes crean sus ROAS hoy en día la mayoría de los grandes sistemas autónomos ya hace validación los IXPs de la región y del mundo pero la región casi todos tienen el RPKI implementado y descartan los prefijos inválidos entonces si ustedes tienen el RPKI los ROAS creados cuando haya ataques que haya posibles secuestros los otros sistemas autónomos no ustedes sino los demás van a tener la información para descartar los anuncios inválidos antes quienes no tenían recursos propios dependían de que el ISP les creara los recursos los ROAS ahora desde el 2023 hay una política que se presentó las políticas que se presentan sobre los recursos las presentan justamente los mismos miembros de la CNIC los miembros asociados los que tienen recursos de la CNIC y bueno hubo una justamente una política para permitir eso que quienes tienen subasignaciones de un ISP puedan crear sus ROAS directamente sin depender del ISP también puede haber organizaciones que tienen recursos IP pero no tienen sistema autónomo y entonces esas organizaciones tienen que crear los ROAS permitiendo a cada uno de los ASN anunciar los prefijos por ejemplo hay muchas que tienen recursos ya sea legados o que tienen direcciones IP IPv4 IPv6 que han pedido pero no tienen su sistema autónomo y solo las publican a través de sus proveedores bueno en ese caso el ROAS tiene que permitir al proveedor anunciar el prefijo y es importante que quien hace esto no es el proveedor sino el que tiene el recurso de IPv6 las direcciones IPv4 que tener en cuenta lo principal es esto verificar cómo hacemos cómo estamos realizando los anuncios por BGP y que los ROAS se correspondan con eso hay que tener mucho cuidado con esto si los ROAS que creamos no están de acuerdo a lo que estamos publicando vamos a estar invaliando nuestra propia publicación entonces si tenemos esta red 203 0 112 0 barra 22 y la estamos publicando tenemos que saber cómo la estamos publicando solo la estamos publicando sumarizada como decía hoy con ese barra 21 bueno esta la publicamos solo con barra 22 o también desagregada el 22 más un 23 más un 24 qué tipo de qué bloques con qué tamaños con qué sistema autónomo se originan las publicaciones tengo que saber con qué sistema autónomo estoy publicando este perfijo ¿no? y es siempre el mismo o estoy publicando con más de un a ese los bloques por ejemplo si lo desagrego en barra 24 todos se anuncian siempre con el mismo ASN o tengo unos con una ASN y otros con otro por ejemplo el caso de de que yo estuviera esta red y no tuviera sistema autónomo propio y la publico con dos proveedores quizá publico algunos 24 con uno y otros 24 con el otro bueno en ese caso tengo que hacer bien los ROA tengo que decir bueno los dos primeros prefijos que publico por el proveedor A tienen que tener el ROA con el ASNA como sistema autónomo de origen y los que publico por el otro el sistema autónomo del otro proveedor entonces bueno eso es lo que tienen que pensar antes de crear los test y bueno como les decía antes es muy importante esto que las ROAS que creamos estén de acuerdo a la política de publicación de estos prefijos porque si no vamos a tener problemas ¿dónde creamos estos ROAS? bueno como les decía Milagnic esta es más o menos la interfaz de Milagnic hoy bueno si ven la parte acá derecha acá hay una parte que dice RPKI eso está en la parte de servicios ustedes tienen la organización servicios y ahí tienen RPKI ¿sí? entonces cliquen ahí y van a poder les va a abrir una pantalla donde ustedes van a poder crear los ROAS tienen dos formas básicas de crear que es poner el prefijo con la longitud y el longitud máximo y el ASN y pueden ir poniendo prefijo por prefijo acá o pueden acá abajo directamente crear para un mismo sistema autónomo si no van a tener varios ponen el sistema autónomo y después los escriben acá y luego los guardan por ejemplo en un PI que sería este yo tengo el 65501 que tiene estos prefijos el TV820 barra 48 y el 2313 barra 24 vamos a ver cómo crear esos dos ROAS bueno yo tendría que poner como sistema autónomo el 65501 y luego pongo acá el prefijo barra 24 con longitud máxima largo máximo barra 24 y el prefijo en IPv6 también con longitud máxima 48 en este caso es bastante simple y luego lo voy a guardar si eso lo hacemos acá en esta en esta partellita 65501 y las IPs con el guión para decir que es el máximo y el otro caso en el 65502 es similar bueno tenemos el 192.0.2.0 barra 24 y el 2001 de B8.10 barra 48 y también el largo máximo es el mismo que el del prefijo bueno con eso creo los ROAS y ya van a crearse en el repositorio LACNIC y los validadores cuando se estén en el repositorio ya van a tener nuestros ROAS ahí y van a poder hacer esa validación bueno hablamos bastante de validadores y de la validación ¿qué software hay? y esto les interesa porque esto ustedes se lo pueden bajar y pueden usar ¿cuándo tiene sentido hacer validación de origen instalar un validador esa es la validación? bueno fundamentalmente cuando ustedes reciben rutas de más de un proveedor solo un operador que recibe ya sea porque tiene varios ping porque tiene conexión a un XP porque tiene varios proveedores de internet que les pasan rutas si ustedes tienen solo una ruta default hacia su proveedor no tiene mucho sentido que se metan con la validación la validación la va a tener que hacer el proveedor de arriba por eso hoy decía yo que tanto los XP como los operadores grandes los operadores de contenido hacen ya la validación lo que si tienen que hacer ustedes es crear bien su ROA pero la validación pueden dejársela a los operadores grandes si ustedes si tienen manejan tablas de ruteo diferentes de distintos tablas BGP aprenden por BGP de distintos operadores bueno ahí si les conviene hacer validación de ellos ¿en qué software hay? bueno el de Ripe fue el primer validador y hoy lo dejaron de mantener pero fue el primero que existió Cloudflare es un validador que tiene soporte para uso en CDN en el NL Netlabs el routinator 3000 es uno de los principales tiene una versión con soporte profesional es muy eficiente en términos de RAM y CPU este es uno de los que recomendaría para instalar RPK Client este está bueno para instalar en Linux o un VCD porque permite analizar la información y reporta muchas mucha información sobre lo que hace la validación está bastante actualizado y genera configuración para router por software y por último el validador Ford que es el que mantiene la CNIC que fue desarrollado por la CNIC en México hoy en día este proyecto está mantenido por la CNIC y también es un validador muy eficiente liviano para ejecutar en máquinas virtuales entonces si ustedes tuvieran que poner un validador hoy bueno el Ford es el que recomendamos nosotros porque obviamente pueden comunicarse con nosotros y sacarse las dudas tenemos a los desarrolladores de Ford en la CNIC que son Alberto Leiva y Conchicanos ellos trabajan con nosotros entonces pueden cualquier problema que tengan pueden reportarlo y si no el otro es Routinator 3000 si ustedes quieren soporte profesional o sea pago el validador no es pago pero si quieren un soporte en este caso el Routinator sí bueno como les decía el validador Ford tiene soporte para Linux y VCD está desarrollando C es muy eficiente y acá tienen la documentación y donde lo pueden descargar ¿para qué les puede servir esto? bueno para probar y ver cómo son los ROAS cómo es la información que trae o sea si ustedes están interesados en investigar un poco sobre RPKI más allá de hacer la validación ustedes pueden bajarse los repositorios y tenerlos localmente ver los ROAS y ver la información que trae el validador y demás entonces también para fines de investigación es útil que esto sea público y se lo puedan bajar bueno para ir terminando algunas herramientas útiles una cosa que es muy importante cuando uno implementa RPKI es monitorear el funcionamiento esto que decía por ejemplo de que si los ROAS no coinciden si ustedes empiezan a hacer un anuncio en BGP y no actualizaron los ROAS bueno van a tener problemas entonces esto hay un par de herramientas que son BGP por ROAS cuáles no si los ROAS son incorrectos si los ROAS se ven si hay problema en la cadena de validación en el repositorio etcétera esta BGP es una herramienta open source que ustedes se la bajan y la instalan localmente y esta es similar pero no necesitan instalarlo lo único que aquí bueno ustedes van a depender de que bueno que les den acceso para monitorear su sistema autónomo en el caso de monitorear un único sistema autónomo creo que eso sigue siendo sin costo si tienen más de un sistema autónomo bueno ya hay que ver por último herramientas útiles bueno mi LACNIC obviamente LACNIC Tools que les permite consultar la información de RpKi Ui Zagredap inforredes información de ruteo acá pueden tener cosas como historia de las publicaciones información sobre ruteo y demás el proyecto Ford donde pueden ver por ejemplo lo que mostró Elisa al comienzo sobre la cobertura de robas en la región o por país o pueden ver técnicamente hay una parte más técnica donde ustedes pueden ver por sistema autónomo o por prefijo si está cubierto por robas y demás luego bueno hay dos sitios como Ripper Riz o BGP African Electric donde ustedes pueden poner prefijos y ver mucha información sobre eso y los cursos de campus de LACNIC se los recomiendo el curso de campus sobre BGP y RPKI es un curso bastante completo es uno de los cursos avanzados es bastante reciente la edición de este curso todos los que son miembros de LACNIC lo tienen disponible la verdad que les da una muy buena información sobre estos temas bueno acá tienen también documentación de RECAID bueno esta es una una primera charla sobre el tema para muchos seguramente es un tema no es tan sencillo espero que les dé un buen pantallazo y que no se asusten con RPKI cuando lo vean y con los robos y todos los nombres raros simplemente se tienen que quedar con esto que les decía al comienzo de que son bases de datos donde hay gente que publica la información de sus sistemas autónomos y sus prefijos y eso lo usan los routers para chequear que los anuncios por BGP sean los que corresponden bueno yo les doy las gracias y vamos a ver si hay preguntas o comentarios gracias Guillermo hay varias preguntas en el panel de preguntas y respuestas si querés que te vaya comentando vamos a tratar de responder todas las preguntas que podamos y si se nos acaba el tiempo pueden escribir al correo que compartimos bueno primero está Eduard que dice hola si anuncio un prefijo 19023215 barra 24 como también 19023215 barra 30 ¿va a preferir el barra 30? si tened en cuenta que cuando anuncias en internet normalmente los proveedores ya filtran todo lo que es mayor al barra 24 así que el barra 30 por lo general no te lo va a permitir pasar pero si estás en una red donde si están los dos prefijos si va a preferir el barra 30 es más específico así que le gana al otro 100 bien después tenemos a Hernán que dice súper clara la exposición es posible que las organizaciones que cumplen con los acuerdos MANERS puedan contar con una certificación de cumplimiento MANERS gracias si si totalmente justamente esa es una de las metas de MANERS darles como mencionar quienes cumplen y tenerlos ahí en su sitio y si sos miembro de MANERS tenés acceso al observatorio y podés sacar esos datos que mostraliza y eso no bueno es parte justamente del espíritu del proyecto que las organizaciones que cumplen con las cuatro acciones que piden tengan como una certificación de eso de cumplimiento para eso lo que tenés que hacer es registrarte en MANERS y mostrar que estás cumpliendo las cuatro políticas las cuatro acciones cómo se demuestra eso bueno ellos te van a indicar qué es lo que necesitas pero fundamentalmente en el caso de los ROAS por ejemplo es este es que tengas los ROAS creados o que tengas las publicaciones en un IRR en el caso de la coordinación global es que tengas tus datos registrados en el CUIS o en algún sitio web o en PeeringDB más que nada PeeringDB y bueno y luego ellos hacen algunos chequeos para verificar que cumplís con las acciones y te ponen ahí como como una de las organizaciones que cumples gracias Daniel consulta el ROAS por segmento cuántos tendría por ISP puede ser por segmento puede ser por rangos más grandes por ejemplo hoy veíamos que teníamos un barra 21 que yo lo puedo poner que el ROAS cubra desde el 21 hasta un barra 24 por ejemplo un 19 a 24 entonces el ROAS puede cumplir un segmento bien grande o sea si yo voy a anunciar por ejemplo un barra 19 y lo voy a desagregar hasta el barra 24 bueno puede ser que que lo publique como se publican así como como veíamos en la presentación barra 19 con el máximo de longitud barra 24 entonces eso me cubre todos los prefijos entre 21 y 24 genial Eric dice ¿cómo debo configurar el servidor de caché que se encarga de los ROAS? bueno eso es tema para otra presentación pero tenemos un video en la CNIC en YouTube que que muestra cómo instalar el validador Fort si no bueno acá justo creo que no lo tengo en las referencias pero si no después lo pasamos a quienes tengan interés en eso un video que hizo Alejandro Acosta con Nicolás Antoniello sobre cómo configurar el validador Fort y cómo conectarlo a los routers sino también pueden mirar los tutoriales que hemos hecho en los eventos de la CNIC en el último que fue la CNIC 42 por ejemplo o sea en el tutorial de automatización que en el laboratorio de automatización que está grabado pueden ver el tema de Fort y la configuración pero creo que ese video que les decía Alejandro Acosta si lo buscan lo encuentran fácil y si no se lo pasamos nosotros más tarde Perfecto Raid me dice en su experiencia con ISP pequeños y medianos el problema de la implementación de RPKI está relacionado con la falta de conocimiento o un problema técnico en la implementación ya que algunos ISP pequeños y medianos con quienes he conversado sobre el tema muchos no han implementado RPKI hasta el momento Bueno es una pregunta que yo no sé bien a qué se debe pero me parece que más que nada desconocimiento o temor con esto que decía yo de que un error en la creación de los ROAS podría invalidar prefijos entonces bueno por ahí uno tiene un poco de temor a eso si no está tan familiarizado sobre todo si es un ISP chico que no tiene tanto conocimiento de BGP y bueno y RPKI con todo con todo el tema de criptografía y todas esas otras cuestiones los nombres incluso raros de las cosas por ahí hace que mucha gente todavía no se quiera meter pero en realidad como vieron no es tan complejo o sea simplemente es que si ustedes ya están publicando por BGP bueno simplemente hacer lo mismo en el sistema de Milagnic y crear los ROAS y ya ustedes si están publicando por BGP van a saber qué es lo que están haciendo ahora la validación sí es un poco más compleja pero como les decía no todos necesitan hacer validación sobre todo los ISPs chicos que por ahí tienen un único proveedor o que reciben pocas rutas bueno no sé si necesitan tanto de la validación pero sí la creación de ROAS bueno seguimos entonces dice podemos tener un reporte de los ROAS inválidos en nuestros routers sí claro cuando apenas ustedes activan apenas ustedes activan este webinar era corto y sin laboratorio pero en el evento de los eventos de la ACNIC hacemos el laboratorio y ahí se ve como apenas ustedes activan el RTR entre el router y el caché los prefijos que antes no tenían información sobre validez van a tener un campo más ahora que dice si el prefijo es inválido válido o not found eso a ese nivel aún el router no hace nada con eso solamente lo etiqueta después ustedes tienen que tomar la acción ya sea con un roadmap o con alguna configuración extra tienen que tomar la acción de descartar por ejemplo los prefijos inválidos por ejemplo una cosa muy común es ponerle un peso mayor un local preference mayor a los válidos que a los not found porque obviamente vamos a preferir un prefijo válido que uno que no tiene información de rojas pero los not found no los descartamos mientras que los inválidos podemos descartar o también algunos operadores en los xp se descartan por lo general en los operadores hay algunos que le ponen un local preference menor al default cosa de que va a ser el invario siempre despreferido a menos que no haya otra ruta bueno eso es una decisión de cada operador pero bueno como les decía apenas apenas ponen el validador conectado al router ya la tabla de BGP va a tener información extra sobre cuáles son los prefijos inválidos bueno siguiente pregunta mi empresa tiene prefijos alquilados de Coyent pero ellos indican que no crean ROA esa respuesta es válida cómo podría ser para tenerlo y creo que sobre esto hay varios que están con la misma duda bueno si ese es uno de los problemas de Hohl que no crean las probas y ahí ustedes van a depender del proveedor porque este es un proveedor que no es de nuestra región que es de Arín y bueno ahí las políticas son otras esto que les decía hoy de la política de que el proveedor les puede sub asignar los prefijos y entonces ustedes pueden crear los probas eso vale para la CNIC para la región la CNIC en otras regiones las políticas son distintas y en el caso particular de Coyen ellos no crean robas así que eso es uno de los problemas del agotamiento de IPv4 y de seguir recibiendo direcciones de otros proveedores otras regiones que no que están estos problemas bueno la siguiente es parecida ahí así que sigo con la otra que dice los servidores RPKI se pueden virtualizar si los validadores tanto el routinator como el fort pueden ir en servidores virtuales muy chiquitos incluso han hecho experimentos de correrlos en Raspberry Pi obviamente para la operación eso no es lo mejor porque es muy restringido pero funciona pero en un servidor con demasiado RAM lo pueden instalar ¿Qué software recomiendan para el validating caché ya comentaste algunos recomienda usar en filtro centrante para los diferentes proveedores tier 1 2 y xp y clientes a los que se le ofrece tránsito si bueno el software lo tienen ahí en la presentación la el routinator y el fort son los más convenientes si uno quiere tener redundancia conviene instalar los dos un routinator y un fort pueden funcionar en paralelo de manera que si uno de los dos tiene problemas el otro funciona son arquitecturas bien diferentes y si es usado en el caso si ustedes tienen lo debe estar el 1 2 y xp si ahí deberían que usarlo con los clientes en general no porque ustedes bueno salvo que tengan como clientes otros sistemas autónomos que sean un cargo de otros sistemas autónomos ahí sí porque ustedes podrían tener clientes que les están publicando prefijos por BGP y entonces ustedes tienen que validar que lo que les publican sea correcto bueno y vamos con la última pregunta les dejé en el chat correos de contacto para si quieren hacer más preguntas y como ya saben va a quedar la grabación publicada y la presentación de Guillermo para que puedan consultar la última pregunta dice si yo tengo una red barra 22 pero solo estoy usando un barra 24 con un solo ASN ¿puedo crear el ROA con toda la red o solo con la que estoy usando si tenés un barra 22 pero usando un 24 con un solo ASN podés crear dos ROA podés crear un ROA para el 22 con el ASN 1 y un ROA para el 24 con el ASN 2 si poniendo que fueran diferentes sistemas autónomos puede haber más de un ROA la que tiene que haber es al menos un ROA que cubra el prefijo entonces si vos estás anunciando tu barra 22 con tu sistema autónomo pero un 24 de ese barra 22 se anuncia con otro sistema autónomo tenés que crear dos ROA el del barra 22 y el del barra 24 con cada sistema autónomo que corresponde Bárbaro bueno entonces lamentablemente tenemos que empezar a dar el cierre como ya les dije nos pueden contactar por cualquier consulta agradezco a Guillermo por la presentación y de nuevo a los cinco embajadores de I más D del ACNIC por su apoyo con estas actividades y a todos los participantes por haberse conectado y por el interés que demuestran en todas estas instancias muchísimas gracias y hasta la próxima bueno gracias a todos y yo también le quiero dar gracias a los embajadores porque hicieron posible este webinar y otros pero este en particular con mucha gente conectada y por lo que veo el nivel de gente conectada y las preguntas es buena es gente que entiende el tema o sea que han llegado a un público bien interesante que es el que quiere saber de estos temas les vuelvo a repetir estos temas se dan en los eventos del ACNI que ustedes pueden asistir remotamente o en presencia pero pueden asistir remotos y cada tanto hacemos también webinar sobre esto así que estén en contacto escríbanos cualquier duda nos pueden consultar y bueno a disposición bueno muchas gracias a todos gracias Eli gracias Sandra y bueno todos los demás que están apoyando esto como Marcio